¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! El carro número dos está a punto de... ¡Así está mejor! La carrera casi terminaba. ¡Vuelve a encenderla! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. Sí, abuela cerdita. Bueno... ¿Y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! Hagámosle a George un carro de carreras. ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero abuelo cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del abuelo cerdito, donde hacen muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Una carreola de bebé. ¡No! George no es un bebé, abuelo. Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esta puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también quiero correr! ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! ¡Espero que todo salga mal! ¡Empecemos la carrera! Tres vueltas alrededor del jardín. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Ay, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? ¡Volver a poner la rueda! ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Ram! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! George está en el último lugar de la carrera. ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡Es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La tortuga traviesa! Es un hermoso día de otoño. Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. ¡Miren! Aquí está Titu, la tortuga. ¡Hola, señor Titu! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! ¡Es la doctora Hámster, la veterinaria! ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh! ¡Tortuga traviesa! ¡Regresa a tu casa! ¡Es hora de dormir! ¡Pero todavía no es hora de dormir, doctora! ¡Es la hora de dormir de Titu! Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! Miren, ¿te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! ¡No sé por qué te gusta escalar los árboles! ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! ¡También me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! Sí, hay que talar el árbol. ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay, ay! Oh, creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No, tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? ¡Ups! Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hola! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. ¡Adiós! Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno. Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! ¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El arenero! Pepa y sus amigos juegan en el arenero. Este arenero es nuestra isla desierta. Viviremos aquí para siempre. Si vamos a vivir aquí para siempre, quiero que sea linda. Solo necesita más casas. Y calles. Y tiendas. ¡Dinosaurios! 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 ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios. ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos una isla desierta! Tiene casas y calles y tiendas. ¿Y tiene árboles? No. Sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo. ¡Para conseguir árboles! ¡Dinosaurios! Ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. ¡Rum! ¡Rum! Pepa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Rum! 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 ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? Necesitamos árboles para nuestra isla desierta. ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum! 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 Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! ¡Ahora hay que hacerlo todo otra vez! ¡Miau! ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. Con calles y casas. Y tiendas. Y árboles. ¡Ah! ¡Viviremos aquí para siempre! ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Miau, muau! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. ¡Miau! ¡Miau! ¡Poni juega en el carrusel! ¡Miau! ¡Miau! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas. ¡Y calles! ¡Tiendas! ¡Árboles! ¡Y un lago! Pero necesitamos agua para el lago. ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando. ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Quieren agua imaginaria? ¡Sí! ¡Mmm! Sé dónde hay nieve imaginaria. Puedo derretirla para sacar agua imaginaria. ¿Dónde? En la montaña. ¡Es un tobogán! ¡Es una montaña imaginaria! ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió. ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? ¡No! Está muy bien derretida. ¡Oh! Pero miren, por ahí. Es agua de verdad. Papá cerdito bebe agua de la fuente. ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? ¡Haremos un lago! ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. ¡El señor Zorro tiene de todo en su camioneta! Eh, solo necesitamos una de juguete, señor Zorro. Bueno, ¿qué tal estas? ¡Gracias, señor Zorro! ¡Ahora nuestra isla desierta es perfecta! ¡Viviremos aquí por siempre! ¡Otra vez! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El Día de los Países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-ha! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¡Heló! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! A mí me gusta cantar. A mí también. ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wiii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susy! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡En todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Burra! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. ¡Gracias!